El día de hoy estamos iniciando el Consejo Federal, es la primera vez que el Consejo se desarrolla a lo largo de dos días, así que en esta primera oportunidad nos tocó la dicha, tenemos la dicha de ser sede, somos sede en función también de la jerarquización del espacio, ustedes saben que desde el año pasado somos Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, así que en ese sentido nos toca ser anfitriones y anfitriones de este encuentro y se viene desarrollando de una manera muy interesante, con muchísimos intercambios, posicionándonos políticamente, escuchando a las compañeras consejeras de otras jurisdicciones del país, quienes pudieron participar en lo presencial y algunas pocas que no pudieron venir en lo presencial están virtualmente, así que estamos sumamente agradecidas de todo el intercambio que se está dando. ¿Cuál es la intención, cuál es el objetivo, mejor dicho, que se espera lograr después de estas dos jornadas de trabajo? Mirá, en principio los ejes de trabajo tienen que ver con la violencia simbólica, mediática y política, así que estamos fuertemente intercambiando en relación a este tema, que no es un detalle menor en un año electoral poder reflexionar entre las referentas y las autoridades de las áreas de género y diversidad sobre esta temática. ¿En este consejo se encuentran participando de todas las provincias, ya sea de la forma presencial o virtual? Así es, estamos recibiendo como provincia anfitriona a muchas de las provincias argentinas, y también, obviamente, al equipo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, a secretarias y subsecretarias, así como a la ministra Yelen Massina. Esta es la primera jornada que se realiza desde el Ejecutivo ya como una secretaria, pero estas jornadas de géneros y diversidad, ¿hace cuánto se ven realizando? Sí, el Consejo Federal se realiza desde la creación del ministerio, o sea que desde el año 2019 se realizan, pero el trabajo que se viene haciendo antes era un Consejo de Mujeres y ahora sí es el Consejo Federal del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.